Muy bien, en este espacio del desayuno vamos a recibir al vicepresidente de la filial Tandil de la Federación Agraria Argentina, Dardo Alonso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Saludos a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias y vamos a estar compartiendo este desayuno que, bueno, como estará observando, bueno, es un desayuno muy completo que viene del Hotel Plaza, realmente... Sí, altamente gratificante, ¿no? Altamente gratificante venir. Y abundante. Desayuno muy abundante que incluye en el día de hoy, tenemos medialunas, tenemos jamón, queso, tenemos para untar, tostadas, también, por supuesto, bueno, budines, cereales, yogur de distintos gustos, pasta frola y muchos productos más. Todo esto lo podemos disfrutar en Pinto 438, el Plaza Hotel, el desayunador, que está abierto incluso para los tandilenses. Entonces, no es necesario estar hospedado o ser turista, sino que el tandilense también puede disfrutar de estos grandes desayunos, ¿por qué no? Una reunión de trabajo compartiendo el desayuno en el Plaza Hotel Pinto 438, Plaza Hotel que también al mediodía nos ofrece el menú económico, realmente muy interesante como para tener en cuenta por 270 pesos el plato principal y la bebida y, por supuesto, durante los fines de semana, distintos espectáculos. Plaza Hotel Pinto 438. Dardo Alonso, Federación Agraria. ¿Cómo está la Federación Agraria? ¿Hay alguna cuestión interna? ¿Hay algún pronunciamiento que se ha dado desde la provincia de Buenos Aires? ¿Están en tierra? No, hay distintas opciones o maneras de ver la política y, bueno, realmente hay dos posiciones donde creemos que la entidad a nivel nacional tuvo un alineamiento muy grande con la política del gobierno anterior y, bueno, eso de alguna manera lo llevó a estar, dejar de lado un poco los reclamos urgentes de los pequeños productores. Es otra visión de la realidad. En el Congreso que se realizó en Rosario ya quedó evidenciado justamente esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, evidentemente yo estuve en los dos eventos, uno previo al Congreso Nacional en el cual estaba en su amplia mayoría el movimiento cooperativo y prácticamente la mayoría de las filiales del centro de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que es un poco la esencia y el razón de ser de la Fundación de la Federación Agraria Argentina. Lo que ha surgido en estos días, sí, son algunos pronunciamientos de Federación Agraria de Buenos Aires, algo que, bueno, habitualmente no ocurría y esto tiene que ver justamente con estas diferencias. Hablaba que a la hora de los balances los chacareros pierden, ¿por qué? Exactamente, porque no se han atendido sus reclamos, han estado desfinanciados, han estado totalmente desprotegidos en la sequía histórica que nos aquejó hace dos años y, bueno, de alguna manera la conducción era asistida a todas las reuniones y, bueno, asentía todos los pronósticos oficiales que distaban mucho de ser realmente la realidad del pequeño y mediano productor. Allí estaban muy de la mano, de alguna manera, con Sociedad Rural Argentina. Sí, nosotros creemos que la mesa de enlace no es el lugar donde realmente el pequeño y mediano productor tiene que tener su reclamo. Eso es siempre históricamente fue así. Pero, bueno, la actual conducción que, coincidentemente, fue un proyecto político que viene del radicalismo de Mendoza con el eje gobernador Cornejo. Fíjese usted que de las cuatro entidades nacionales, tres presidentes son de origen mendocino. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, el presidente de Colinares y el presidente de Federación Agraria. Eso, evidentemente, respondía a un proyecto político de, de alguna manera, copar la eleccionar de las entidades gremiales. Y, justamente, a partir de ahora, ¿qué es lo que se viene? A partir de ahora se viene un posicionamiento, un cuestionamiento, un diálogo, porque la realidad es altamente complicada, desde lo impositivo, lo crediticio y, lamentablemente, lo climático, porque se anunciaba, de alguna manera, temerariamente, que iba a haber una cosecha récord de más de 20, 21 millones de toneladas de trigo, y hoy ya se habla de que, no sé si llevamos a llegar a 18, tenemos un estrés hídrico importante, tenemos acontecimientos climáticos muy complicados, inclusive en el partido de Tandil, sobre todo, la semana pasada, ahí en la zona del Instituto Arana, hubo mucha piedra que, que prácticamente arrasó con muchos cultivos de cebada y trigo, y también algunos cultivos regionales de la zona, como es la producción papera, donde prácticamente arrasó chacras enteras de papas. Justamente el tema de la pedrada esta, allí por la zona del Instituto Arana, ¿cuántas hectáreas abarcó? Digamos, fue tan amplia, digamos, que fue contundente, fue contundente, y uno veía imágenes por aquí, parecía que hubiese nevado, como había quedado todo eso de piedra. Sí, comentario, inclusive, uno de los socios nuestros, era uno de los sueños de esa chacra de papa, nos dijo que ese mismo día, a las 5 de la tarde, todavía la sombra había acumulado granizo, así que el daño ha sido muy... y no, creo que no fue una manga de muchas hectáreas, pero... ¿Aquí le tocó, perdió mal? Sí, sí, mal, mal. ¿Qué hace ese productor? Y ese productor, por un lado tiene el gran desánimo, porque de un golpe puede desaparecer como productor, porque se lleva el esfuerzo de más de 70 años produciendo, pero como ese productor es muy curtido y realmente siempre apuesta a la producción, bueno, se mordió los dientes y bueno, trataba de, de alguna manera, trataba de solucionar este inconveniente climático, no sé de qué forma, porque realmente las herramientas financieras casi no existen, no llegan tarde, mal y nunca, y bueno, lamentablemente la producción agropecuaria es una producción con mucho riesgo climático, a cielo abierto y bueno, este tipo de cosas te afecta seriamente. Eso verde que se veía que prácticamente quedó destruido, también tenía muchos verdes enterrados, muchos dólares, ¿cómo se recupera de esta situación? Y no sé, porque realmente el productor papero invierte, invierte o siembran dólares y cosechan pesos, hablando con productores que me decían hace 5 o 6 años, se vendió una bolsa de papa a 150 pesos, el año pasado se ha vendido a 60, 70, con un dólar que en estos últimos 4 años pasó de 9 pesos a 60, y el tema de los combustibles también vemos que en el último mes subió en 3 oportunidades, es decir, realmente es casi letal las consecuencias de ese fenómeno climático. ¿Y qué esperan ahora de este gobierno, digamos, porque también es muy difícil dar vuelta la página y dar vuelta todo lo que se ha ido montando durante este tiempo? Claro, hacía un relato por un lado de la gestión anterior, decía que está todo bien, que estaba todo listo para seguir creciendo, cuando realmente entendemos que la situación es tal, empecemos por el comercio de granos, que en la provincia de Santa Fe una empresa hace 4 o 5 meses ya empezó a tener problemas de más de 100 millones de dólares, y bueno, y últimamente en el caso Vicentín, donde se habla de 300 millones de dólares o más de 1.000 millones, es decir, todo es consecuencia de lo mismo, de un plan económico que fue literalmente alejado de la realidad, se creyó que pidiendo plata prestada se iba a salir adelante, y bueno, quizás algunos productores en la desesperación de conseguir un peso más para lograr mayor rentabilidad, le confió el cereal o la comercialización del cereal a ciertas empresas que eso pusieron la plata quizás en sectores que no eran lo más conveniente, y bueno, cuando fueron a reclamar el pago de esa cosecha, no existía. ¿El sector comercial aquí en nuestra zona también está complicado o está limpio en ese sentido? Nosotros tenemos la virtud de que tener sectores como las cooperativas que realmente han hecho malabares para poder asistir a los productores y que se pueda llegar a hacer estas campañas, realmente es increíble que en este contexto se pueda sembrar tanto la fina como la gruesa, porque no hay tasas accesibles, no hay crédito, muchos productores estamos en situaciones de que no podemos pasar ni por la esquina del banco porque hemos tenido problemas tanto climáticos como de falta de rentabilidad que nos llevó a no poder cumplir en tiempo y forma las obligaciones que en algún momento hemos tenido, y realmente está totalmente desamparado, salvo algún acopio privado y las cooperativas, de ninguna manera se hubiera podido llegar a sembrar estas cosechas. ¿Y al momento de cosecha qué? Teniendo en cuenta que ustedes sembraron con un gobierno, ¿van a cosechar con otro? ¿Van a cosechar con más retenciones? Bueno... Está el anuncio oficial, pero son secretavoces que aumentan. Se piensa, si hay muchas versiones, yo creo que hay que tener un poco de calma, hay que ver con mayor precisión cuáles van a ser los lineamientos económicos. Sí se habla de la posible vuelta de retenciones, lo cual... Ya están las retenciones, digamos. Sí, sí, ya está. Incrementarlas, digamos. Incrementarlas, realmente. Realmente suena un poco, de alguna manera, con mucha bronca, porque no es que uno venga bien, viene tocado, viene tratando de solucionar, o de reincorporarse de los efectos fundamentalmente climáticos hace dos o tres años, y otra vuelta, un sopapo de esto, que bueno... Y bueno, aparte de la inflación diaria que tiene cada uno, que te llegan aumentos de combustible, tarifa, tu obra social, y bueno, ya no sabes de dónde recurrir para poder seguir produciendo. Federación Agraria representa a los pequeños y medianos productores. Dentro de la situación en general, ¿son los que peor la pasan? ¿Son los que pueden, de alguna manera, sobrellevarla? Y bueno, datos al canto. Es decir, del último censo a esta parte, han desaparecido más de 80.000 productores. Yo calculo que en este último tiempo se ha incrementado sustancialmente esa desaparición económica y financiera de productores. Las hectáreas no desaparecen, sino que se van incrementando los capitales. Exactamente. Es decir, acá el 80% de la producción del país la hacen el 20% de los productores. Y en forma inversa, el 20% de los productores, el 80% de los productores producen el 20% de la producción anual. Es decir, acá se da un fenómeno que es muy simple. Producir se sigue produciendo, pero ¿quién es el que produce? Nosotros, siempre en la Federación Agraria, que venimos manteniendo que queremos una producción agraria con productores, no con sociedades anónimas. Porque esos capitales concentrados vienen a hacer desaparecer el pequeño mirando al productor, desaparecen los pueblos del interior y bueno, se crea un problema social muy grande porque todos esos pequeños productores tienen que irse a los centros urbanos y hay que asistirlos. Por eso, siempre la Federación Agraria planteó y luchó por un plan al raigo para que el productor quede en el campo, la juventud quede en el campo para seguir manteniendo justamente los pueblos del interior. Diversos gobiernos lo han dicho como política de Estado, o por lo menos lo han planteado algún funcionario, pero nadie lo ha cumplido. No, evidentemente no. Es una asignatura pendiente. Perfecto. Estamos con Dardo Alonso, integrante de la Federación Agraria, vicepresidente aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, vamos a estar en el próximo bloque seguramente conversando otras cuestiones que tienen que ver con lo local específicamente, la situación de la relación con el gobierno municipal, ahora que se está analizando presupuestos, qué expectativas hay en cuanto a tasas. Bueno, lo vamos a comentar en el próximo bloque, ¿le parece? Perfecto. 57 minutos, continuamos aquí el desayuno con Dardo Alonso, vicepresidente de la filial Tandil de la Federación Agraria Argentina. Y bueno, había quedado pendiente un tema, por lo menos conversar un poco sobre lo local, cuál es la expectativa en cuanto al presupuesto. Y bueno, de alguna manera en ese panorama que hablábamos en el bloque anterior, el productor agropecuario, ¿hasta qué incremento de tasas está dispuesto o puede llegar a pagar? Yo creo que, una vez más, lo reiteramos, la capacidad contributiva del pequeño, mediano productor, trabajador o comerciante está agotada. Acá se nos sigue pidiendo esfuerzos considerables y vemos que no hay una contraposición con respecto al Estado municipal que siga agrandando en su cantidad y bueno, como consecuencia el gasto se incrementa sustancialmente y bueno, lamentablemente el sector productivo no puede bancar esa superestructura, ¿no? Desde el municipio se puede llegar así tranquilamente, bueno, los chacareros no se pueden quejar, los caminos en general están bien. Claro, están bien los caminos porque existe una cooperativa vial, existe un núcleo vecino que está gerenciando eso y porque a la cooperativa vial se le han dado los recursos en tiempo y forma y está muy bien administrada, no así en otras dependencias. ¿Cómo está el campo en materia de seguridad, por ejemplo? Bastante bien, pero muy mal en la provisión de fondos para el mantenimiento de las pasturias rurales, esto lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, nos están dando 140.000 pesos, eso es irrisorio, tenemos unas tres unidades que propició el municipio y que por cuestiones burocráticas no pueden estar funcionando en forma normal porque faltan algunos trámites y hay una camioneta Toyota parada de las cuales se le están sacando repuestos porque con los elementos o los recursos que nos están dando no se pueden hacer otras cosas. Otra de las unidades había que hacerle el tren delantero, se cambió un solo amortiguador porque no había presupuesto para eso, no tenemos goma. Otra de las unidades hubo que cambiarle el embrague y se le puso por cuestiones de recursos, de falta de recursos, un repuesto chino que es de mala calidad que sabemos que a corto plazo eso no va a tener un buen funcionamiento, así que es altamente preocupante la forma que nos están proveyendo los fondos, el municipio ha recaudado a más de 15 millones de pesos. Justamente eso le quería preguntar, digamos, ¿hay una tasa específica para la seguridad? ¿Los chacareros, los productores se están aportando? Se están aportando y bueno, no nos han dado un millón de pesos, esto es un convenio que se fue un convenio, no está en el contrato de concesión este tipo de provisión de fondos, creemos que el intendente no está al tanto de esta situación porque evidentemente creemos que hay gente que no lo está informando en forma correcta de este tipo de situación y bueno, el productor ganadero se siente mal porque si no paga su tasa de seguridad no le pueden extender una guía y no puede vender hacienda y por otro lado ve que con mucho sacrificio paga sus tasas que tiene un alto nivel de cobrabilidad y bueno, el fondo para los cuales específicamente fue creada esa tasa de seguridad no se ve reflejado en la realidad y en el mantenimiento de las patrullas rurales. Bien, en este sentido ¿cómo se sale de esta situación? ¿han mantenido contactos con los funcionarios? ¿qué es lo que dicen digamos un secretario un subsecretario o algún director porque hay una estructura importante de seguridad dentro del municipio? En reiteradas oportunidades se pidió audiencia con el intendente nunca se lo fueron asignadas y bueno, estaba llegado casi al cansancio y al hastío de dirigentes de gran trayectoria sobre todo en la sociedad rural que realmente están desgastados en su función y bueno, y hay un pensamiento que el año que viene vence la concesión del mantenimiento y bueno, hay un pensamiento muy grande de devolverle las patrullas porque si no nos dan los fondos necesarios para su buen funcionamiento no tiene sentido seguir perdiendo tiempo y de alguna manera engañando al productor agropecuario. Claro, porque a ver, en definitiva aquí el que está manteniendo todo esto no está recibiendo los beneficios digamos que la tasa en líneas generales sería una contraprestación de un servicio que se está cumpliendo. Lo que queremos hablar o tratar de lograr es un convenio similar al de la cooperativa vial en el cual en un tiempo hace un año y medio o dos hasta se llegó a pensar en la provisión de un dron inclusive el propio intendente participó en varias reuniones con nosotros pero bueno, esos recursos no fueron no sé a dónde fueron y hoy estamos pero muy mal y le diría que con una unidad que creo que se rompió ayer no sé con cuántas unidades se puede estar dando vuelta es decir, patrullando el partido de Tandil. Y esos móviles nuevos que usted mencionaba hace algún ratito que no están en condiciones de circular desde el punto de vista legal eso es gestión nada más digamos que es algo que no tiene gran costo tampoco. No, no, eso es gestión. Es voluntad. Solamente gestión. gestión y voluntad política y bueno y dejar de alguna manera quizás estar en una oficina y empezar a darse una vuelta en alguna forma por la patrulla rural a ver cómo están los vehículos qué es lo que hace falta y siempre están las promesas que sí, yo voy a hablar con tal o cual pero realmente las soluciones no llegan en tiempo y forma y bueno estamos en una situación que de aquí me tomo el atrevimiento de pedirle al secretario de gobierno o al propio intendente que nos reciba porque nosotros no tenemos ningún otro tipo de interés que no sea el que él tenga como en el mantenimiento de los caminos rurales que pueda lograr un muy buen funcionamiento y mostrarse a Tandil en seguridad una gestión realmente muy buena pero por problemas quizás de política un poco barata evidentemente nos están ninguneando los recursos y bueno estamos en una situación muy complicada ¿Se puede decir que el municipio o que bueno hay una crisis generalizada y que esos recursos van para otro sector porque no hay tanto delito en el campo? No, no eso no es cierto mucha gente no está denunciando y sobre todo en esta altura del año proliferan los delitos en cuanto a grado menor llámese sustracción de ovinos y porcinos Ajá el famoso lechoncito para fin de año Exactamente Ustedes decía públicamente le pedía al intendente que los reciba ¿Han intentado por la vía correspondiente? En varias personas en varias oportunidades y siempre fue denegado Bien De la Mayora y Tifner ¿Qué dicen? De la Mayora dicen muchas oportunidades en muchas reuniones en las que estamos que bueno yo voy a tratar de hablar pero el tema económico no es de mi gestión acá pareciera ser que cada cual mantiene su quintita y no quiere tomar un mayor compromiso del que específicamente tiene pareciéramos que fueran funcionarios de compartimientos de estancos eso es un problema de economía eso es un problema de que no me dan los fondos que no me dan bolillas que no puedo hacer nada no sé me parece que acá tenemos que tener un mayor compromiso para solucionar ir por adelante los acontecimientos no por atrás Correcto y en lo que tiene que ver con policía ustedes tienen contacto en lo que pueda llegar a mejorar desde la propia estructura policial digamos no solamente patrulla rural sino si bien son otro tipo de dependencia son otras ramas o independientes digamos con jefatura departamental por decir algo que trate de agilizar lo que tiene que ver con las habilitaciones de las camionetas si eso es una es un problema digamos un trabajo que tiene que hacer la propia burocracia municipal que no es poca con respecto a las jefaturas provinciales tenemos la mejor de las de las ondas si hay un un diálogo constante entre cualquier tipo de problemática se trata de solucionar pero evidentemente si no nos dan los recursos es un dechado de buenas intenciones en el consejo liberante los representantes del pueblo han tenido alguna reunión por este tema no no se han acercado no hay mucha información del sector agropecuario se acuerdan para ponernos mayores impuestos pero no para dar algunas soluciones que no están muy lejos de la vista es decir recordando también que el hecho de haber traído las patrullas rurales a Tandil fue un logro de las entidades agropecuarias y en ese momento cuando estaba el anterior gobierno concretamente Sioli no se podía no se podía y bueno de la noche a la mañana aparecieron patrullas cuando el delito en Tandil era altamente conflictivo con una gestión en su momento de Néstor Ausa y las entidades se logró eso y ahora aparentemente como que se ha ido relajando y que bueno nos está llevando a un estado de situación que es realmente muy malo Dardo Alonso gracias por estas palabras por esta presencia aquí con nosotros compartiendo el desayuno seguramente estaremos siguiendo estos temas muy amable como siempre Bueno le agradezco mucho y bueno un deseo de felices fiestas a todos los productores y a toda la comunidad de Tandil Gracias igualmente gracias a ustedes Dardo Alonso de Federación Agraria Vicepresidente de la filial Tandil aquí compartiendo el desayuno con nosotros